Hola, mi nombre es Marisa, soy Indy Milla, estoy en segundo año de la carrera de arquitectura dentro de la Universidad Casagrande y me gusta mucho la carrera dentro de esta universidad porque enseña mucho lo que es el tema de aprender haciendo. Te muestra muchos casos de la vida real o incluso ficticios, pero siempre ligados al entorno social, lo que te lleva a salirte de la burbuja y creo que es importante aquello, ya que normalmente pasamos como encapsulados en nuestro mundo y, digamos, nos incomoda salir a aprender un poco de lo que está pasando a nuestro alrededor y por eso invito a las personas a estudiar la carrera aquí para poder salirse un poco de la burbuja. Gracias.